¡Soy! 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 ¡Abre, chacamones! ¡Soy! 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 ¡Soy Llamo, llame, llame. Llamo, llame, 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 llame. Llamo, llame, llame, llame. Llamo, llame, llame, llame. Dale, 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 dale. ¡Revente, cabrón! ¡Revente, cabrón! ¡Revente, cabrón! ¡Revente, cabrón! ¡Mira! ¡Eh! ¡Toda la patina aquí, eh! ¡Párate, chón! ¡Párate, güey! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, güey! ¡ LT 2021! Cámbiale, 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 cámbiale. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corteo!